Tocando mi jaranita Se los digo en este canto Se los digo en este canto Tocando mi jaranita Se los digo en este canto Tocando mi jaranita Tocando mi jaranita Se los digo en este canto Como cada la digo ahorita Y ahora la gran goleza es vanando San Miguel Rey Reyla nos invita Al concurso de Guamango Primer concurso nacional de Guamango San Miguel Reyla Este 2 de octubre Feria patronal de San Miguel Arcángel Te esperamos Subtitulado por Jnkoil